Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy os traigo una pedazo de partida increíble jugando con la Tommy Gun y el gancho mítico La verdad que he quedado en la partida increíble con un montón de PvP ya que teníamos el gancho y íbamos rusheando a todos los enemigos que veíamos Ya veréis, ya veréis que partida más entretenida y además con el final un poco raro como que el último enemigo decide rendirse así porque sí, ya lo veréis, ya lo veréis Así que dicho esto, dime en los comentarios qué os está pareciendo la temporada, recordad usar código de STRI la tienda de Fortnite para apoyarme a mí que me ayuda un montonazo Y además a toda la gente que use código de STRI, a partir de ahora, los que me mandéis fotos por Twitter o Instagram, me mencionéis o cualquier cosita Si en la frase que ponéis o cualquier cosita me gusta, os hablaré por privado y os regalaré una skin Así que a partir de ahora, veis regalando cada semana alguna skin a la gente que use código de STRI porque es una manera de agradeceros el apoyo que me dais, creo Y creo que está bastante bien, así que dicho esto, espero que disfrutéis un montonazo del vídeo Si no estáis suscritos, suscribiros, activad la campanita y nos vemos en el próximo vídeo Un besito, un abrazo y hasta la próxima, adiós No, 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 no Ok El tío ese venía con la escopeta a reventarme, digo, ¿sí? Lo llevas claro ¿Creéis que debería de irme de aquí, chicos? No tengo ni escopeta ni nada, ¿eh? ¿Qué hago? Es que voy a morir, ¿eh, chat? Quedándome aquí, lo veo venir, ¿eh? Ojo, cofre Vámonos, porque están campeando ahí abajo en la sala Lo están haciendo, vamos Vámonos y ya está No tengo ni escudo ni nada De un tirito muero Mira, aquí tenemos escudito A lo mejor podemos volver, ¿eh, chat? Bueno, pues a lo mejor no, porque soy retrasado A lo mejor no, porque soy retrasado Me curo 50, pero pierdo 25, así soy yo ¿No hay ninguna poza por aquí cerca? Mira, ahí hay poza ¿Y aquí? ¿Alguna poza cerca por aquí? No Pero ahí sí que hay una, creo ¡Vamos allá! O todo, o nada Espero que os digo que están campeando ahí ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! A ver, si te quedas todo el rato quieto Te puede pasar esto ¡Eh, no, no, no me des, no me des, no me des Gracias Vale, muerto La tienda cuando acabemos la partida, chicos Tranquilos No creo que quede nadie más por aquí, ¿eh? El chopa voy a pasar de cogerlo, ¿eh? ¡Allí, allí, allí! ¡Uf! ¿Vamos? ¡Vamos! No tiene match, no tiene match No me robes la kill, no me la robes Por robarme mi kill, ratatopo Vale, vamos a granja rápido Match otra vez, tío No sé que en esta sesión, claro Es que hay mucha agua No hay tantos match, ¿eh? La gente va más escasa O encuentras llamas O Efe ¿Dónde estábete? ¿No? ¿No? ¡Gracias! ¡Esto es tiburón, tío! Iba sin match, ¿eh? Voy sin match, chat Y sigo aquí pegándome como un loco Pírate de aquí, Destry, pero ya ¡Madre mía! Estoy tumbado ¿Qué? Bro, dejadme llampar, tiburones Déjenme, por favor Hay un enemigo, ahí está Ahí hay un enemigo ¿Veis? Eh, ¿qué pasa? ¿Dónde construís? A ver ¿Qué es eso, tío? Bueno, eres el mejor jugador de tu casa, la verdad Para disfrutar de tu campeón, anda Ya me he gastado todos los materiales para matar a esta rata Nada, eh, no le he entrado una bala, tío Ahora viene la zona Bueno, el tiburón a por mí también Y me da Y no me cura un splash Cofre legendario, chicos Cofre legendario, ¿eh? Vale, una bala, una bala Lleva tres horas corriendo el enemigo Vamos, balas, Bloom Venga, pesadito Vuelve a recargar el bazooka como estabas haciendo Venga 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 ¿Me está? ¿Me han dado? No Uh, 176, chicos Vale, peces, peces Madre mía, chicos De verdad estoy sufriendo, ¿eh? Uh ¿Qué? ¿Quién me tira pedos ahora, tío? ¿Y ahora quién? Ah, eso sí que es un tío, ¿eh? Venga, Bloom Tengo la peor SCAR del mundo Voy a tirar de cogerla de nuevo Mira, 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 mira ahora, mira ahora Mira, mira, que ahora pego todas las balas Bueno, todas, entre comillas Pero muchas más que antes, sí Eso seguro, ¿eh? La tiro y la tiro, la cojo Y de golpe empiezo a dar todas las balas Ok Ok Como que escucho un chopa por aquí, ¿no? Ok Perdón Perdón Bro O sea, ¿cómo puede ser que las balas a veces Den o no den En un objeto tan grande Y que está quieto, tío? Pero bueno ¿Dónde está? ¿Eh? Chat, pero... ¡Por fin! Dime que muere, por favor Dime que cae fuera del... Al suelo ¿Qué? ¡Ah! ¿Ojo? Quiero el loot de aquel porque no tengo match, chicos Aunque no creo que tenga muchos matches, ¿eh? Llega a caer al agua Y yo ya flipo, ¿eh? Os lo prometo Bueno, más que yo tiene, ¿eh? La verdad Pesucitos No tengo nada de match en casi toda la partida, ¿eh? Mira, ahí hay zona O sea, de esto... Splash, pero no queremos A ver, he reventado a este Vamos a ir rápido Recarga todo Recargado, recargado Nice No sé disparar, tío, en esto aún, ¿eh? Muerto Muerto, vale ¿Dónde está? Ah, que está arriba No te creo, tío GG chat, ¿eh? No me voy a rendir, pero... Huele a GG, ¿eh? No me voy a dejar tiempo Vale, se pone a coger el airdrop Gracias No sabe dónde estoy No sabe dónde estoy Eso es buena, ¿eh? Vale, vale No sabe que estoy aquí No me va a dar presión Puedo acercar a la zona Oh, shit Ah, no me ha visto No me ha visto Venga, una balita, una balita Esa es Otra más, otra más Esa es, esa es, esa es, esa es No, 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 no Recarga, recarga todo Sí, tírame los materiales, tírame las cositas ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Gigi!